Pila, se acerca el cierre de registro de propuestas de presupuestos participativos para decidir en qué quieres que se inviertan los recursos públicos de tu localidad. Para mejorar los frentes de seguridad y las redes de cuidado y adquirir elementos tecnológicos que puedan incluir sirenas y botones de pánico o cámaras de circuito cerrado de televisión para beneficiar tu localidad. Debes ingresar a presupuestosparticipativos.gov.co con tu usuario y contraseña. Seleccionas Registra tu propuesta en cuatro pasos. Escoge el tema relacionado con justicia, seguridad, paz, convivencia y alguna de las metas que se relacionen con este tema. Que incluye formación para la Escuela de Seguridad y actividades para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. Puedes agregar una imagen para tu propuesta, título, cuéntanos en qué consiste e identifica las actividades que se necesitan para desarrollar tu propuesta. Seleccionas ubicación, población beneficiada y la información adicional que te solicitan y das clic en finalizar el registro de tu propuesta. Fortalecer la seguridad en nuestra ciudad es un trabajo de todos. Tienes plazo de registrar tu propuesta hasta el 19 de agosto en presupuestosparticipativos.gov.co y ser parte del cambio de tu localidad.